Para Pekerman, este partido ante Argentina no deja de ser especial. Este partido tiene condimentos especiales y va a ser muy difícil. Por supuesto que no vamos a desconocer la grandeza del rival. Muriel fue importante ante Chile y salió para evitar una lesión. Hace parte de la renovación generacional en la nómina. Lo del Muriel el otro día fue una ratificación a los jugadores jóvenes que venimos trabajando hace mucho tiempo. No es que estamos cada partido esperando a un jugador. Esto es un trabajo ya de muchos años. Jugadores que se han ido incorporando, que van trabajando, que no pueden ser todos titulares. El lateral derecho tiene a Libelton Palacios y lo vienen trabajando hace rato en la selección. Creemos que tenemos un jugador importante, un jugador que tiene muchas condiciones y que está capacitado para poder jugar. Sin duda que después hay que ratificarlo. En el tema de la pelota quieta, que nos hace mucho daño, también habló. Tenemos que solucionarlo de alguna manera. O sea, eso es consistencia, es concentración. No es incapacidad, sino es el momento de la tensión del partido, la comunicación que tiene que haber para no perder marcas. Colombia le puede ganar a Argentina si es ordenado en defensa y respeta a un gran rival, dijo el técnico argentino. ¡Suscríbete al canal!